Bueno, y vamos ya con el cierre musical. Hoy no nos ha dado el tiempo de, con Vero, repasar algunos de los mensajes, también la vorágine de los acontecimientos en vivo, ¿no? No solamente los de la República Argentina, sino también los nuestros aquí, las Asunciones, en el caso de lo que veíamos recién en la Intendencia de Canelones. Bueno, nos han robado parte del tiempo para estar en la comunicación que siempre estamos con ustedes. Pero hoy tenemos un trío que se ha transformado en dúo para esta avenida Arriba Gente, el trío Ventana, conformado por los hermanos Ibarburo, Nicolás y Martín, pero además Hernán Peirú, hoy tiene esta versión un tanto reducida, que no será reducida el próximo sábado en la Sala Hugo Balson, ¿es así? Exactamente. Bueno, ¿qué van a estar presentando el trío Ventana a partir de las 21 horas? Sí, totalmente. Es una fecha compartida con Pitufo Lombardo, con Edu Pitufo Lombardo. Vamos a hacer temas del trío Ventana, temas del disco viejo, amigo imaginario, de un disco nuevo que viene ahora a larga vista, y después este tema de Pitufo Lombardo también. Bien entremezclado, digamos. O sea que va a ser como, digamos, no específicamente un espectáculo en conjunto, pero casi, porque el Pitufo va a andar por allí pitufiando, digamos. Totalmente. Bueno, muy bien. Trío Ventana, Sala Hugo Balson, recuerden, la fecha es el 28, es decir, este sábado 28 de noviembre, a partir de las 21 horas de más, está decir, entradas en la boletería de la sala, Ticantel, Habitat, Red Pagos y Tienda Inglesa. Nosotros nos reencontramos mañana, ¿les parece bien? Mañana estamos por acá. Bueno, muy bien. Esperamos, Pedro, mañana. Gracias por haber estado ahí. Te va. La noche no va a esconder Las heridas de tu piel Son los besos muertos que ayer Te vieron ser Te vieron ser Bajo algún caparazón Te escondías otra vez Bailadina cuando salga el sol Te quiero ver Te quiero ver Rodar por el aire Rodar por el aire Te quiero ver Levantaste el muro ahí No podía mover los pies Pero lo atraviesa mi canción Golpeando ahí En el suelo muerto el reloj De tus ojos bello el café Bailadina cuando salga el sol Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Rodar por el aire Rodar por el aire Te quiero ver Levantaste el muro aquí Música Bailarina cuando salga el sol, te quiero ver Bailarina cuando salga el sol, te quiero ver Bailarina cuando salga el sol, te quiero ver